Mira, siempre, siempre intenta, intenta marcarme las 1 Dale, dale, dale Vamos, tú yo, yo, dale Muy bien Quiero recto Yo sí Ey, ya sabes, no hay que pedirlo Si no puedes Eso Mira, ahí tienes un punte débil Hállaselo Aquí hayas Eso Eso Muy bien Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, no te dejes No te dejes Tuve suyo con las piernas Esos Todo el segundo Dos Tres Abre Abre Veo Abre Eso Abre ¡Suscríbete al canal!